Cuba Información Vamos a repasar algunos de los últimos acontecimientos de la última semana ocurridos en Venezuela o en torno a Venezuela. Había un gran escándalo con la publicación de unas fotografías y de unos vídeos en los que se demuestra cómo el 23 de febrero, cuando se armó aquella gran operación de supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela, aquel gran concierto de Miguel Bosé y de otros grandes cantantes internacionales para supuestamente ayudar a Venezuela. Juan Guaidó, el presidente encargado, vamos a decir, el títere puesto por Estados Unidos para la agresión a la revolución bolivariana, pues había entrado a Colombia con la complicidad de los rastrojos, que es un cártel de narcotraficantes, de paramilitares, de asesinos, de gente que ha matado a muchísima gente, líderes sociales y todo quien se le ha puesto por delante. Y además con la complicidad, hay que decir, todo esto del gobierno de Colombia. Un segundo hecho ocurría poquitos días después, se firmaba por parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos, con una mayoría, aunque con muchas delegaciones en contra, pero bueno, lo aprobaba con el apoyo de Estados Unidos y de sus satélites, como Colombia, Brasil, Argentina, etc. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es, vamos a decir, podría ser la antesala de una agresión militar a Venezuela de todos estos países. Y por último, lo que ha ocurrido hace menos, es un acuerdo de diálogo entre el gobierno bolivariano y una parte de la oposición venezolana, la oposición que una vez más se fragmenta en dos o en muchas más partes, pero una de esas partes acepta, como aceptó en su momento ir a las elecciones presidenciales, acepta concurrir a unas nuevas elecciones, las próximas serán las parlamentarias, el gobierno bolivariano acepta, por ejemplo, que se reforme el Consejo Nacional Electoral, es decir, que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral, el PSUV y otros partidos que apoyan al gobierno van a volver a la Asamblea Nacional en desacato, es decir, van a seguir participando, se va a amnistiar o ya se ha empezado a liberar a algunas de las personas, a algunos de los políticos implicados en el último intento de golpe de Estado y se han mencionado algunos asuntos como el reclamo de un programa de petróleo por alimentos y, por supuesto, una declaración, tanto del gobierno como de esta parte de la oposición, en contra de las sanciones y en contra de cualquier iniciativa que socave la soberanía o el reclamo de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequibo, que es una de las grandes reclamaciones territoriales, curiosamente que Juan Guaidó ya lo está entregando, este trozo de territorio. Bueno, pues vamos a repasar todo esto. Ivana. Sí, con este diálogo nuevamente estamos asistiendo a esa división de la propia oposición venezolana. Por una parte hay gente que se ha puesto a hablar a pesar de formar parte de un desacuerdo político, se ha sentado a unas negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y otra parte de la oposición, la que no quiere concurrir a elecciones, la que está creyendo que su presidente es Juan Guaidó, que de hecho insulta y está completamente en contra de esta otra oposición que sí que se ha sentado a negociar. Por lo tanto, vemos una vez más esa división interna y esa cantidad de intereses que están mediando dentro de su espectro político. Por otro lado, la foto misma de Guaidó en Colombia con estos paramilitares del narcotráfico y el haber entablado esas negociaciones ya de por sí muestran en la clara quiénes van a ser sus agentes de apoyo. Es decir, el paramilitarismo colombiano, los que estuvieron detrás de la organización, además de ese macroconcierto en el Aida Life, quizás estaba, no sé, igual es mucho especular, pero quizás estaba buscando ofertas para la gente que estuvo participando en el concierto porque no estaban muy bien aquellos que estuvieron allí. Pero bueno, sí que es verdad que una de las cuestiones que habría que destacar también es cuál es la posición de Iván Duque en todo esto. Es decir, Iván Duque estaba echándole la culpa a Nicolás Maduro de proteger dentro de Venezuela a líderes de las FARC, etc. Bueno, esto desde luego, además de que no tenía ningún fundamento porque Nicolás Maduro lo había negado, está viendo cuáles son las tretas políticas que está desarrollando la persona a la que está apoyando. Es decir, Juan Guaidó, que se está reuniendo con paramilitares colombianos, con los organismos de más baja calaña que podría haberse encontrado. Y esto parece que no le importa en absoluto. Quizás es verdad que también son los mismos apoyos que internamente tiene él para gobernar dentro de un país donde matan a activistas sociales a diario. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que estamos viendo se está viendo la cara más cruda de esa oposición venezolana y se está viendo la capacidad organizativa del pueblo de Venezuela contra todo esto. Por lo tanto, yo creo que una vez más sacaría algo positivo de esto y es que se están sacando ya lo más bajo que tienen lo están sacando a la luz y los medios al final hay cosas que no se pueden ocultar. Es decir, esa fotografía no se puede ocultar, no se puede tapar con nada, a pesar de que intenten acallarla. Desgraciadamente, este principio de acuerdo con una parte de la oposición no tiene el respaldo de las potencias de la Unión Europea, por supuesto de Estados Unidos, porque la parte selecta de la oposición no lo apoya y la Unión Europea, vuelvo a repetir, parece que se opone a algo que se suponía que estaba apoyando, que era un diálogo, como el que trataron de hacer en Noruega, Lázaro. Sí, pero lo que sucede ahí es que si el diálogo no va en la dirección que marca Estados Unidos no se reconoce, o sea, se obstaculiza. Hay que tener en cuenta que el gobierno revolucionario bolivariano ha llamado al diálogo en incontables ocasiones a la oposición. La oposición no ha respondido a esa necesidad para resolver los problemas internos desde el punto de vista político, económico, etcétera, etcétera, que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Pero es que de taras de todo esto está Estados Unidos, hay que decirlo. O sea, la injerencia tan desvergonzada, tan flagrante de Estados Unidos está contaminando y lo va a seguir contaminando cualquier proceso de diálogo que no responda a sus intereses. El títer es Juan Guaidó, bien escogido por ellos, bien armado y suministrado, ha fracasado estrepitosamente. Está en un nivel realmente indigno siempre y relevante cada vez más. Y con el acompañamiento que tiene, pues lógicamente no es posible que cale en la mayoría del pueblo bolivariano, patriota, el pueblo revolucionario. De modo que yo pienso que el diálogo con un sector, digamos, más racional de la posición venezolana puede tener aspectos positivos en cuanto a desbloquear o intentar desbloquear algunas, algunas, o sea, coger una vía donde se desatasque algunos aspectos que están obstaculizando, mantiene en una forma estancada el desenvolvimiento del gobierno y también de sectores productivos del país. Pero, insisto, si este diálogo no va en la dirección que ha marcado Estados Unidos, que ya, o sea, hay una ruta, una ruta que no van a dejar porque Estados Unidos y particularmente esta administración de Donald Trump, ahora ya abocada a un proceso electoral, si no derrota la revolución bolivariana de Venezuela, es un fracaso enorme de punto de vista político, geostratégico, de todo. ¿Y qué quiere garantizar su relación? De modo que el diálogo sí, siempre es beneficioso, pero hay que exigir que Estados Unidos saque las manos de Venezuela, la injerencia de Estados Unidos y Venezuela es tan desvergonzada que, bueno, no hay forma de, ya no tiene calificativo. De modo que es positivo, pero si no están todas las fuerzas, todas las partes de esa oposición, seriamente, dialogando y con sentido de país, con sentido patriótico, yo pienso que está abocado una vez más al fracaso. Yo quisiera poner el foco en lo que has comentado del TIAR como posibilidad de una agresión militar, ¿no? Este tratado suena peligrosamente a una pequeña OTAN en la zona, a una alianza de países para actuar, digamos, un poco como fuerzas cipallas de Estados Unidos, como fuerzas lacallas de Estados Unidos. Estados Unidos no va a mandar su infantería y va a intentar utilizar, ¿no? De todas maneras, yo creo que Estados Unidos, la actual administración estadounidense tiene un problema de inteligencia. Los servicios de inteligencia no están funcionando lo suficientemente bien, ¿no? Porque, a ver, Venezuela no es un país desarmado. Venezuela es un país que tiene unas fuerzas armadas totalmente cohesionadas, modernizadas durante todo el proceso bolivariano y no va a ser un paseo militar. Entonces, si alguien en la administración estadounidense está pensando que la actual crisis en Venezuela se va a resolver manus militari, tiene un problema muy serio, ¿no? Yo creo que lo que están jugando es a seguir tensionando en busca de a ver cómo salen. Porque yo creo que Guaidoya es una persona que está bastante totalmente descrédita, o sea, no tiene ningún crédito, está ya amortizada, no van a hacer nada más con él, incluso hay algunos embajadores que ya ni le hacen el más mínimo caso, ¿no? Yo noto como que están un poco perdidos en Washington en qué hacer o cómo salir de la crisis que ellos han montado en Venezuela, lo que pasa que esto va a seguir produciendo pues mucho sufrimiento en el pueblo de Venezuela porque van a seguir con las sanciones y ya he explicado antes lo que eso significa. La salida del gobierno de la Casa Blanca, de la asesoría de seguridad nacional de John Bolton, de este halcón neocón conservador estadounidense, recordemos que Donald Trump cuando ganó las elecciones cuando hizo campaña electoral lo que prometía era el fin de la guerra interminable de Estados Unidos es decir que prácticamente no ganó las elecciones hay que decir es decir obtuvo menos votos pero bueno ganó según el sistema electoral de Estados Unidos ganó según este sistema entre otras cosas porque prometía el fin de la guerra interminable luego llega una serie de pactos para mantener su poder y para obtener votos para otros asuntos de política doméstica con una serie una serie de senadores congresistas etcétera como es el caso de Marco Rubio que le imponen la agenda internacional más belicista y le imponen a individuos como John Bolton mi pregunta es ¿la salida de John Bolton significa que de alguna manera aunque sean un 5% se vuelve al fin de la guerra interminable? Si es verdad que no está bien personalizar la política en nombres eso tiende siempre a pensar que es simplemente la persona la que está efectuando cierto acto cuando en realidad hay toda una estructura y toda una coyuntura que hace posible que esa persona desarrolle determinadas políticas o ponga en marcha determinados procesos sean de la índole que sea ahora bien dicho esto está genial que se haya ido una vez por todas porque era una batalla constante a ver quién de los dos decía la barbaridad más grande y a su vez cuál de los dos luego la llevaba a cabo y la ejecutaba por lo tanto aunque no está bien personalizar la política en este caso se puede hacer una excepción pero sí que es verdad que además de esto el hecho de que se haya ido abre el panorama de bueno a ver ahora quién viene a ver si lo hace peor o lo hace mejor que es difícil hacerlo peor pero bueno puede pasar todo puede pasar con esta gente pero bueno es como comentabas tú la agenda internacional ya está marcada de alguna manera hay ciertos actos que ya no se se han avanzado en determinadas sanciones a países determinadas coyunturas que has creado desconfianzas recelos que no se pueden mejorar de por sí simplemente con que cambies la persona que está detrás comentabas además al inicio de la mesa de que bueno había como una especie de pugna no es que yo era mucho más vericista como Venezuela no es que el otro a ver por favor además de que eso es extremadamente infantil a un nivel que no se puede tolerar en el plano de la política internacional eso tiene unas consecuencias y esas consecuencias son del orden de vidas de personas estamos hablando de que estas sanciones a Venezuela cuestan muchísimo muchísimo sufrimiento al pueblo que se están tratando de desolventar por lo tanto si esta quién viene después o cómo se va cómo se va a generar una nueva política internacional yo creo que no pasa únicamente por el que vayan a poner ahora de turno que además viene una campaña electoral muy pronto puede cambiar todo el panorama al menos de personajes dentro de la política estadounidense no la política estadounidense en el plano internacional se puede suavizar puede adquirir un tono más diplomático y menos belicista bueno pero hay cosas que no no van a cambiar y eso yo creo que todos los que estamos en esta mesa lo sabemos pero sí que pasa por las acciones que tengan las otras personas respecto a los otros países respecto a Estados Unidos el resto de las administraciones es decir yo creo que aquí un poco como comentaba antes Pablo la capacidad de Venezuela por ejemplo de enfrentar la situación ha sido magnífica y si esa capacidad sigue siendo la que ha sido hasta el momento le pueden poner a Bolton o le pueden poner a Bolton al cubo que Venezuela va a seguir haciendo lo que debe hacer lo mismo pasa con Cuba ha vivido desde los inicios del bloqueo bueno desde los inicios de la revolución cubana un montón de ataques un montón de circunstancias que las ha sabido enfrentar y han pasado un montón de nombres han pasado un montón de maneras de hacer política y ha seguido en la misma línea por lo tanto yo creo que esa es la postura y la enseñanza de alguna manera que Cuba ha dejado al resto de países de América Latina que da igual lo que esté pasando en otras partes es que la política nuestra interna e internacional la ha de forjar los propios pueblos no?